¡Suscríbete al canal! ¡Nuestros policías! ¡La verdad con eso es lo que yo tengo! ¡Tengo que encachulearme todo el día! ¡Esto no es vida! ¡A la salida de reality me tengo que ir a cuidar mi puesto ¡Al mercado de frutas! ¡Eso da...! Papaya, papaya ¡Uba y dale, uba y dan! ¡Mandarina sin pepa! ¡Mandarina sin pepa! ¡Ya, ya, ya! ¡Vendes una naranja por otro lado! ¡Vendes una naranja por otro lado! ¡Continuemos por acá! ¡Nchenos...! ¡Salta! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¿Qué pasa? ¡Hermanita! ¡No me dirá que estás nerviosa! ¡Cálmese por favor! ¡Cálmese por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, capitán! ...Oye, capitán! ¡Cómo... ¿Cómo...? ¿Cómo yo voy a ser nerviosa, no para que...? ¡Nada? ¡Ana! ¡Ana! ¡Cálmese! ¡Chui, chui, schui, schui! Calma, calma! Cálmese. Que sólo en el timbre, ¡emanita! ¿Que pasa? ¿que está ocurriendo? Pues acaso que... que usted... ...tene miedo. ¡Ay, por favor, capitán! ¡Eh! ¡Qué voy a tener miedo, yo! ¡Ay, me apareció! ¡Me apareció! ¡No! ¡S distante! ¡Está loco! Calma, ya no va a tocar, ya no va a tocar. Capitán, ¿esto me van a hacer a mí? ¡A ver, a ver! ¡Ah, no! Esto no le van a hacer a usted. Esto es una curación básica. Lo que usted le van a hacer es una cosa un poquito más complicada. Lo que usted le van a hacer es una endodoncia triple al nervio volar con conexión a la médula. O sea, más o menos es una operación menor. Pero no se preocupe, ¿ah? Esa es una cosa rutinaria, no dale mucho. Mira, mira, yo lo voy a explicar para que no tengan nervio, ¿ya? Muy bien sencillo. Usted la van a sentar en una silla de metal, esas grandazas como las que usan para electrocutar a la gente en las películas. Así, sencillita no más, súper cómoda, súper cómoda, súper cómoda. Y luego agarran sus manitos y las amarran con unas pequeñas amarras, esas que usan para amarrar a los locos en la carrera. Muy amarrado con metal, así. Y cuando está bien amarrada, ¿eh? Lo siguiente, ya, le abren la boca, como para darle espacio al doctor, ya, con esos forceps, así, esas cosas de metal que usan para abrir el corazón, para cuando lo sacan de la operación, así, miren. ¡Raaaaaa! La cara, así, así, me la rompen acá los miramientos, todo, pero cuando está así bien abierto, abierto, lo siguiente a la operación es agarran una aguja, chiquitita nomás, como de seis metros, así, grandazas, grandazas. Y agarran, ya, no te lo tengo más, no, le voy a hacer la demostración, y ya me voy metiendo poquito, poquito, poquito. Así, cuando está adentro, eso no duele, ¿eh? Eso no sale, se sale, shu, shu, shu. Ahora, respira, respira, respira. Eso no duele. Lo que duele es el líquido cuando entra, cuando entra. ¡Raaaaa! En el primer viernes. ¡Raaaaa! ¡Gooo! Ya, y de pronto su bemba se va a dormir. Guoo. Los niños que están doliendo en la lengua. Cuando están doliendo en la lengua, esa es la parte sencilla. Ya. De ahí, la parte complicada es cuando vienen con un taladro así grandazo, para esos talados para hacer huevo en paredes de cemento. ¡Y! ¡Raaaaaaaa! Y parten la huele en cuatro arrastras. ¿Eras hace tanto los cintas? La vibración del hueso hasta el colon. ¡Ras hace el fondo, los duendes! Luego de esa parte, viene lo más sencilla. Ya. Esto es lo que menos duele. Vienen cuatro doctores con canes locos, cada uno con una cadena Amaran un par de la cadena a una de las muelas Y calan, como Tupac Amaru Hasta que ras Y ahí uno se va a asustar, ahí no se va a asustar porque viene una pequeña hemorragia Y luego de eso, ya se acabó, tranquila, se va a su casa, no le va a doler En el momento, después le va a doler unos tres años más o menos Pero ahí no hay problema ¿Cuál es? ¿No se asustaron? No, pues es un procedimiento sencillo No, para nada La paciente Sorrento, por favor No, mochi No que no, manan canchu, buitras pichón El perrito no se puede quedar en el convento Pero tía, ¿tú no amas a los animales? Claro que los amo mamacita Si no, no viviría con un par de ellos Sí, sí monchi, yo también los amo Sí, trabajo con un par de ellos Sí, trabajo con un sacino y con un cocodrilo Ah sí, yo también los amo monchi Si no, mi mejor amiga no sería una nutria Sí, mi mejor amiga es una bestia Y yo no estaría enamorada de un loro verde Claro que los amamos, mi amor Pero un cachorrito acá Ni hablar de la peluca Bueno, bueno madres Está bien ya Si no lo quieren aceptar Pues ya Yo le buscaré otro lugar al perrito Y si no lo encuentro Pues lo dejaré ahí Donde lo encontré En este basural ¡Pobrecito! Allí, destetado de su mamá ¡Pobrecito! Gritando en una esquina Por la distancia Estornudando ¡Pobrecito! ¡No! ¡No lo podemos abandonar! No monchicita No presiones a tus tías Este perrito va a sufrir mucho Pero no las presiones Se llenará de caracha y todo Pero no las presiones Y un día estará caminando por la carretera central Pasará un sol y se... ¡Achurrará! ¡La mitad del perro en la pista! ¡La mitad en la llanta! ¡Pero no las presiones! No sé por qué me siento Un poquito presionado ¡Ay! Bueno, ya está bien, Capitán ¡Ok! ¡Nos vamos a quedar con el perrito! ¡El señor! ¡Capitán! ¡Coyote! ¡One, two, three, four! ¡Hola, chicos! ¿Esto me da el segundo carabocito de mí? ¡Ajá! ¡Hey, tú! ¡He chico me lo despedido! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Coyote! ¡Hacé! 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 ¡Suscríbete al canal!